¿Qué es la Palabra de Dios? En la primera lectura hemos escuchado en aquellos días, y ya no se dirá, lo juro por el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino lo juro por el Señor que sacó a la casa de Israel de los países del norte y de los países por donde se dispersó y los trajo para que habitaran en su propia tierra. Me ha llamado mucho la atención esta frase. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en su historia va conociendo a Dios y va conociendo quién es Dios en la medida que va viendo lo que Dios hace en su historia y en su vida. El acontecimiento central del nacimiento del pueblo de Israel como pueblo es la liberación de Egipto con los prodigios que el Señor hizo para derrocar al faraón rey de Egipto, para hacerles cruzar el Mar Rojo, para hacerles cruzar el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel, a lo largo de toda su historia después, lo que hace en su liturgia, lo que hace en la escritura, lo que hace en su oración, lo que hace en la transmisión de la fe es mirar hacia aquel momento, recordar aquel hito, aquel acontecimiento extraordinario, que ha marcado un antes y un después en su historia, donde han visto el poder de Dios en todo su esplendor. Y sin embargo, dice el profeta, llegan días en que daré un vástago legítimo que reinará como monarca prudente. Lo dice el profeta Jeremías. Está hablando del tiempo del exilio. Y en este tiempo, donde el pueblo de Israel ha perdido su tierra, las promesas que había conseguido, dice, va a haber como un nuevo comienzo. Y ya no recordaréis solo aquel momento de Egipto, sino este momento también, en el que el Señor os va a enviar un rey que os va a devolver a vuestra tierra. Entonces, decía que me llama la atención porque la historia de la relación de Dios con su pueblo no es algo que se haga simplemente de una vez para siempre, sino que es algo que está en constante actualización. Es verdad que hay un acontecimiento que ha ocurrido de una vez para siempre, pero Dios sigue actuando del mismo modo cada día, en cada momento, en cada situación. Y sigue actuando conforme a las necesidades del pueblo. Conforme el pueblo necesita experimentar el poder y el amor de su Dios. ¿Qué tiene que ver eso con el Adviento y con nosotros? Pues mirad, que ya no se dirá, juro por el Señor, que nos sacó de los países del norte y por donde estamos dispersados y nos devolvió a nuestra tierra. Porque va a pasar un acontecimiento todavía mucho más grande. Y es lo que el ángel anuncia a José en el Evangelio que hemos escuchado hoy. Y lo anuncia a través del nombre. Aquí hay varias cosas importantes. La primera es que, lo sabemos, que José, y lo sabemos por la genealogía de Jesús que nos cuenta San Mateo, después justo de este Evangelio, José era descendiente de la estirpe de David, de la estirpe de los reyes. Por eso se cumple lo que dice, daré a David un vástago legítimo. Es de José, de quien viene el linaje de Jesús como rey. Y entonces, José escucha esta palabra. José, hijo de David. Si recordáis, el ciego Bartimeo, cuando está sentado al borde del camino y oye que pasa Jesús de Nazaret, que grita, Jesús, hijo de David. Porque Dios había prometido que de la descendencia de David vendría el Mesías rey. Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso esta expresión que a veces no podemos entender. Cuando dices, oye, yo cuando hago el oratorio con los niños sobre este Evangelio, les digo, ¿qué os ha llamado la atención? Dicen, ¿por qué a Jesús le dije, hijo de David, seré hijo de José? Pues por esto. Descendiente de David, Mesías rey, no temas acoger a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Y dice, dará a luz un hijo y tú a María el ángel le dijo, nos lo cuenta San Lucas, se llamará hijo del Altísimo, a José le dice, tú le pondrás por nombre Jesús. y eso a Dios salva. Es lo que significa el nombre de Jesús. Dios salva. porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya no se dirá, bendito sea el Señor, porque ya Jesús nos ha dicho, no juréis ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies. Ya no se dirá, bendito sea el Señor, que sacó al Israel de Egipto, sino, bendito sea el Señor, que nos ha salvado de nuestros pecados, que nos ha salvado de la muerte. Porque el salario del pecado es la muerte. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces aquí viene algo magnífico, que me impresiona. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen es tan cinta, dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No has dicho que le pondrá por nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados? ¿Cómo es que se cumple lo que dijo el profeta que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros? ¿Se ha equivocado aquí el que copió el manuscrito del Evangelio de San Mateo? ¿Estaba San Mateo despistado y citó mal al profeta? No. Nos está mostrando algo muy claro y es lo que ya hemos escuchado en este Adviento en este Adviento cuando Dios decía yo en persona vendré a salvar a mi pueblo. Jesús no ha venido a salvarnos y no viene a salvarnos simplemente como no sé si habéis visto las máquinas estas de premios que tienen un gancho o un garfio y tú la mueves cae, coge el peluche o el reloj o la cartera que hay y lo saca, ¿no? No viene a salvarnos desde fuera sacándonos de nuestra realidad y llevándonos al cielo sin contar con nosotros. Viene a salvarnos contando con lo que nosotros somos y cómo Él nos ha creado. Y Él nos ha creado imagen y semejanza suya. Es decir, nos ha creado imagen y semejanza del amor por amor y para amar. Y por tanto la manera de salvarnos es introduciéndonos en una relación personal de amor. Y la única manera de que nosotros pudiéramos entrar en una relación personal de amor con Él era haciéndose uno como nosotros para entrar en esta relación de iguales, para que pudiéramos mirarlo a la cara, para que pudiéramos experimentar que Él no estaba allí y nosotros aquí, sino que realmente nos quiere de tal forma que ha querido hacerse en todo igual a nosotros menos en el pecado, cargando sobre sí las consecuencias del mismo pecado, teniendo un cuerpo de carne y hueso como el nuestro, una psicología como la nuestra, unas relaciones familiares como las nuestras, un proceso de crecimiento humano como el nuestro y ahí entrar en una relación de amor con nosotros, para que nosotros pudiéramos aprender lo que es amar al modo humano siendo Dios y para que nosotros podamos vivir este amor en nuestra vida, que es lo que nos salva del pecado, el amor de Cristo Jesús, el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que se ha hecho uno como nosotros, es nuestra salvación porque viene y nos toma de la mano para que caminemos con Él hacia el cielo. por eso este Jesús que salva a su pueblo de sus pecados es el Emmanuel, el Dios con nosotros, no es simplemente un enviado, no es simplemente un profeta, no es simplemente un emisario, no es simplemente un testigo como Juan, es Dios mismo en persona que sale a nuestro encuentro, que viene a nuestro encuentro, que baja nuestra pobreza, que puede comprender tus sufrimientos y tus dolores. La carta a los hebreos profundizará mucho en esta realidad cuando habla del sumo sacerdote, dice que el sumo sacerdote ofrecía una ofrenda por sus propios pecados y otra por los pecados del pueblo, dice, y podía comprender por qué él mismo estaba envuelto en debilidad y podía hacer esta misión, Cristo, el sumo sacerdote de la nueva alianza, el que ofrece el sacrificio no de un cordero sino de sí mismo, puede comprender nuestros propios sufrimientos y debilidades porque él ha dado este salto infinito de amor del cielo a la tierra, de ser Dios a hacerse hombre sin dejar de ser Dios. Es un misterio que nos desborda y es un misterio que solo se puede explicar por una razón y es el amor. Dios cumple sus promesas insertándose, insertando la salvación en el linaje de David a través de San José pero lo hace de una manera que nadie esperaba, que nadie esperaba por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Por eso el que van a hacer se llamará Hijo de Dios, Jesús en Manuel. Dios nos salva siendo Dios con nosotros y esto y termino nos enseña algo muy importante y es como nos relacionamos nosotros con el sufrimiento de los demás. podemos relacionarnos desde el lamento desde la tristeza desde el pobre desde una falsa compasión desde arriba ¿en qué quieres que te ayude? Bueno, pues acude y a ver si encontramos algo o desde una verdadera compasión que es la forma de relacionarse a Jesús ¿qué significa la palabra compasión? Padecer con padecer con el que está padeciendo sentarte en el suelo del que está pidiendo sentado en el suelo es entrar en la casa del que vive en medio de la porquería es abajarte a compartir tu cena de Navidad los regalos de reyes de tu familia o tu sueldo con el que no tiene con el que no llega con el que nadie quiere no desde arriba sino poniéndote en su lugar y esto mismo la evangelización no podemos evangelizar dando desde arriba sino haciendo lo que ha hecho Jesús uno como nosotros en medio de este mundo sin perder nuestra identidad hijos de Dios pero en medio de este mundo acercándonos a las pobrezas más profundas de cada hombre porque es lo que ha hecho Dios con nosotros no porque seamos superhéroes sino porque es como nosotros Dios nos ha amado y nos ha enseñado a amar bajando a nuestra pobreza queriéndonos en nuestra debilidad abrazándonos en nuestras heridas y llevándonos desde ahí a levantarnos y a ponernos en un camino de salvación pues en esta última semana de Adviento pidamos al Señor el Espíritu Santo para que todas estas palabras que escuchamos que son proclamadas se hagan carne en nuestra vida se cumplan realmente en cada uno de nosotros que sí sea para que todas el Espíritu Santo que nos hagan y nos hagan que las chelicidades